¡Hola amigos! ¿Qué tal? Hoy es domingo 10 de octubre del 2021 y pues ni hablaba, a parecer la cesárea de Bonnie nos va a tocar en domingo porque este ya la veo como que que ya se siente mal hace rato estaba temblando y eso recuerde que esos ya son síntomas y su temperatura pues estaba en 37.2 y bien no muy abajo todavía pero ya había bajado entonces pues vamos corriendo al veterinario y Danisha pues también va para revisión porque también el día de mañana ya se cumple 60 días de su primer monta pero pues de una vez que le hagan un ultrasonido para ver que todo vaya bien y eso entonces este pues vamos para la veterinaria del doctor Calderón y este en un un poquito más les les comunico como vamos muy bien amigos miren acabo de bajar a Bonnie pero que creen que si alcanzan a ver esas manchas como negras pues bueno en sí son verdes esas manchas pues ya son este como les había dicho este pues ya es líquido este ya ya es secreción esa secreción verde significa que que ya está en labor de parto entonces yo creo que que la verdad ya ahorita ya se va a quedar para cesárea no amigos pues sí este pues ya le hicieron su ultrasonido a Bonnie nos están diciendo que sí ya se va a quedar a la cesárea que ya este ya es este necesario y pues ahora sí que prácticamente ya ya está en labor de parto entonces este ya viene llegando el doctor y ya la van a pasar para vamos a ir esperando que todo salga bien muy bien amigos pues gracias a Dios todo salió bien son dos hermosas cachorras esa casa con estas preciosas muy bien amigos pues ya estamos en casa como vean ya tenemos aquí a las gorditas en en la incubadora aquí está Bonnie ya está lista para darle de comer por primera vez a las bebés así que pues ya vamos a proceder a eso bien amigos pues aquí andamos corre corre ya fui a lavar las manos primero primer paso antes de que manipule mis cachorros y eso las manos bien lavadas bien y va a ser la primera comida de los cachorros entonces ahorita lo que vamos a hacer primero es preparar a Bonnie chiquita lo primero que vamos a hacer es limpiarle sus sus tetitas a Bonnie recuerden que no hay que darles este nunca a los cachorros nunca a pegarlos si no se le han limpiado bien las tetas a la perrita miren bien amigos pues ya tiene sus tetitas limpias si ven si le salió bastante mugre entonces es importantísimo ahorita ellos recuerden que todavía no saben comer entonces vamos a tratar de ayudarles le podemos poner el dedo aquí y para que abran y ya este le pegamos y si no hay que incluso tratar de ayudarles abriéndole la boca la boca ahorita le vamos a poner una cobijita algo así todavía les queda muy muy alto el cojín que veces es necesario abrirles un poquito la boca y ahí está ya empezaron a succionar por sí mismas vamos bien entonces este amigos quería comentarles algo miren aquí tenemos una situación con esta cachorrita en especial esta nación poco hidrópica no algo tan grave como al grado de la anazarca o algo así pero pues se ve más gordita porque de hecho la verdad trae algo de líquido entonces con ella va a ser importantísimo hacerla orinar mucho este hay veces que les recomiendan utilizar biuréticos o algo así la verdad yo les recomiendo que no cuando no estamos al grado de una anazarca o algo así con que las hagamos orinar muchos de manera natural que vamos a hacer ahorita fue su primer toma por eso y llegó y orinó en la incubadora pero este antes de de darle de comer la vamos a estimular y después de de cuando termine de comer también se la vamos a estar estimulando continuamente porque vamos a tratar de que de que haga mucha pipí pues muy bien amigos pues ya este como verán ya están comiendo este ahorita todo va al 100 son dos cachorritas preciosas espero que que se den bien como la vez pasada con la otra camada este los vamos a tratar de llevar de la mano este vamos a irles mostrando todo lo que pasen inconvenientes y y todo lo que surja con el cuidado de de la camada que espero que la verdad este no tengamos muchos tropiezos que todo se vaya dando bien y este pues aquí estamos este ya saben cualquier duda sugerencia tal vez en esta ocasión vaya a ser un poco más más rápida la información porque lo que no quiero decirme o sea duplicando videos de que ganas que eso ya no lo enseñaste la este la vez pasada entonces a lo mejor ahorita vamos a ir un poco más rápido de amigos pues estamos este dando de comer la vez pasada si les mostré un poco más a detalle como darles de comer la primera vez ahorita ya lo están haciendo y este pero aquí estamos denle like al video si les gusta suscríbanse y ojalá que esto sea un éxito conmigo 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 Gracias.